Con el objetivo de brindar un mejor servicio a los usuarios, a los pacientes que vienen al hospital materno infantil, Nuestra Señora de la Alta Gracia, el Servicio Nacional de Salud está remodelando varias áreas de este centro hospitalario. Dentro de ellas está la sala de parto, posparto, los quirófanos y por supuesto la emergencia, que es este lugar donde nos encontramos específicamente. Ya lleva varios meses en esta remodelación, en estos trabajos que se están llevando a cabo. Pero se puede ver lo amplio de todo esto acá, cómo se han cambiado los cubículos que antes funcionaban y demás. Por eso es que cuando las personas vienen al centro de salud, tienen que dar la vuelta o entrar por el frente. Cuando el frente está disponible, la entrada principal, pues obviamente la gente puede accesar por ahí. Cuando es sábados, quizás algunos días feriados, pues entran del lado del parqueo del hospital materno infantil. Toda esta área se ve muy amplia, obviamente corresponderá a las autoridades detallar en qué consiste todo esto, cómo va a funcionar, pero al parecer esto aquí es como una especie de consultorio, ¿verdad? Y aquí se ve que van a habilitar una puerta. Y hay una amplia distribución entre todo esto por acá, una remodelación que la gente estaba pidiendo, que estaba obviamente necesitando, reclamando a las autoridades. Hay un equipo de ingenieros que se encuentra en el lugar en este preciso momento, haciendo el trabajo de supervisión. Vamos pues a tratar quizás de hablar con alguno de ellos para que nos puedan detallar en qué consiste la remodelación, cuál es la distribución de las áreas que se están haciendo en estos precisos momentos, en el hospital materno infantil Nuestra Señora de la Alta Gracia. Quizás esto incomoda a los usuarios del servicio porque muchos vienen y no saben dónde han trasladado la emergencia, que en unos momentos la vamos a mostrar. Pero trataremos de conversar con algunos de los que están a cargo de esta obra. Esta era el área de emergencia por donde entraban las ambulancias y todos los pacientes en sentido general. Pero según las informaciones que hemos recogido, por acá solamente van a entrar cuando vengan los pacientes en ambulancia, los pacientes que requieran camilla y la otra puerta que mostramos, pues por ahí el que venga caminando podrá accesar. Intentamos hablar con los ingenieros a cargo de esta obra. Su respuesta fue que están en labores de supervisión y que no nos pueden dar información en estos precisos momentos, pero que más adelante quizás estén en la disposición de hacerlo. Vamos a continuar con el recorrido por esta área para mostrarle a todos ustedes dónde está funcionando la emergencia en este preciso momento. Tiene dos puertas de entrada al área. Por ejemplo, la gente que viene por acá puede accesar a la emergencia por esta puerta. Y los que vienen por allá atrás los fines de semana, entonces accedan por ahí, por donde está el estacionamiento del H-Gensa. Lo que sí es que está trabajando en todo este lugar por acá. Entran a la emergencia que está allá al fondo a la izquierda. Y vamos a recorrer por este lugar, por este lado, para que puedan observar específicamente cuál es el lugar para penetrar, para accesar. Miren, acá en el lado izquierdo, donde están esas rejillas blancas, ahí funciona el centro de vacuna. Y donde están esas personas, afuera en estos precisos momentos, es que está el área de emergencia de manera provisional. Hasta tanto se termine la remodelación de las nuevas áreas que entrarán en vigencia dentro de unos meses. Aunque no se nos ha detallado cuándo sería. En esta puerta es que opera la nueva emergencia. O la nueva emergencia no, la emergencia provisional. Y por acá, por esta área, es que la gente puede accesar, venir a buscar los servicios de salud cuando tienen una situación que no pueden esperar a una consulta regular.